Shansondo Siente el abrazo de frescor de Shansondo O de Toilette Fresh Si hay un hombre que no pasa desapercibido Ese es ¿Quién eres? Me llamo Pond James Pond Un perfecto caballero De estilo inconfundible Nunca mezclo el trabajo con el placer Tratemos de negocios Al parecer estoy condenado a morir Son Coneríes El auténtico 007 Agente secreto Diamantes para la eternidad El sábado a las 7 menos 10 de la tarde en Telecinco Romance Lo último de Luis Miguel Un éxito universal 23 románticos boleros que te llegarán muy dentro Romance Romance El nuevo disco de Luis Miguel Ya entre nosotros Nosotros No sabrán qué decir Se quedarán sin habla Si quiere sorprender Moviline se lo pone muy fácil Porque si regala un teléfono móvil Se lo ponemos en marcha desde 85 pesetas día Regale Moviline Y déjeles sin palabras Si puede Moviline Su servicio de telefonía móvil Siente el abrazo de frescor De Jean Sondo O de Toilette Fresh ¿Quiere conocer su futuro? Con su carta astral Podrá descubrir los rasgos más importantes De su personalidad Y los acontecimientos más importantes De su vida En los próximos 12 meses El trabajo La fortuna Los viajes El amor Llame ahora mismo Al teléfono 91-399-1476 Y le enviaremos Su carta astral personal Junto con el regalo De su piedra zodiacal A partir de hoy Los que tienen problemas De calvicie O de caída del cabello Tendrán mucho que ganar Por fin La ciencia ha descubierto Cómo mejorar la circulación En el cuero cabelludo Sin efectos secundarios Capivax 42 Contiene lisolicitinas Que consiguen El aumento Del flujo sanguíneo O sea La vida Y también aporta nutrientes Tratantes y reparadores Que ahora sí Llegan a la raíz Colaborando en su recuperación Capivax 42 La regeneración capilar Es un hecho La audiencia nacional Ha decretado esta tarde La prisión para el presunto Miembro del comando Nazarroa de ETA Sebastián Prieto Jurado Y para otros tres presuntos Colaboradores De este comando Entre ellos está Joseba Camio Portavoz de la organización Radical Vasca Jarray Y Ander Guilisangasti Delegado del sindicato LAB En San Sebastián Todos ellos Fueron detenidos En la última operación Policial Contra ETA En Navarra Les seguiremos informando Caries ¿Qué es eso? Triden sin azúcar Con su sabor extralargo Te protege de la caries Ahora, por ejemplo Triden sin azúcar Solo hay una cosa En el mundo Capaz de igualar A una Samsonite dura Una Samsonite blanda Samsonite Las maletas de estilo Que duran Cuando una inflamación Leve de la garganta Hace que les moleste Hasta un abrazo Hoy, como siempre Confía en Oraldine Porque Oraldine Con exetidina Es cuando se necesita Un antiséptico Eficaz de uso diario Oraldine Cuida las gargantas De los que más quieres Una obra extraordinaria El Rosario Por su santidad El Papa Juan Pablo II En casete Compat, disc y vídeo El Rosario del Papa ¡Qué buen regalo! ¿Una fantástica colección De cuchillos de acero inoxidable Por sólo 4.995 pesetas? Sí, sí Como lo oye 26 fantásticos cuchillos De acero inoxidable Por sólo 4.995 pesetas Llame ahora al 91-661-9990 Y recibirá en su domicilio Esta colección única Pueden utilizarse De manera profesional Y sirven para practicar El corte del chef Pelar, trinchar Y para cortar perfectamente Todo tipo de verduras Pizzas, aves Carnes y embutidos Cada uno de los cuchillos Lleva un afilado Especialmente ideado Para el tipo de corte Que usted precise En cada momento Sus afiladas cuchillas Han sido tratadas Con ayuda de la técnica láser Y nunca tendrá que afilarlos Pruebe esta colección De 26 cuchillos Por sólo 4.995 pesetas Y sorpréndase De lo mucho que facilitan Las más variadas tareas De cocina Anote el teléfono Puede llamar De 9 de la mañana A 10 de la noche Sábados y domingos Inclusive Una prodigiosa leyenda Continúa La gruta de la rosa De oro 2 Te prometo Amor eterno Un verdadero amor Que lucha por sobrevivir En el reino De los hechizos Nada más que una guerra Puede separar A esos dos dulces Torzolitos De Brigitte Nielsen Estáis en mi poder La gruta de la rosa De oro 2 Tenemos que prepararnos Para la guerra Estreno en televisión No debes subestimar El poder de la magia El sábado y el domingo A las 3 y media De la tarde En Telecinco Si quieres saber Antes que nadie Lo que va a pasar En tu telenovela favorita Llama al 906-344-344 Woman La nueva o de toilette De Margaret Astor Que ofrece este programa tan Con esta vajilla Su mesa Y su bolsillo Están de enhorabuena Porque fíjese bien Es tan resistente Que le durará Toda la vida Es de 12 servicios Y tiene el increíble precio De 8.500 pesetas Ah Y por si fuera poco Incluye 24 vasos de regalo No lo deje escapar Ha llegado el momento De renovar su vajilla Aproveche esta oportunidad Y llévese esta sensacional oferta Una vajilla de 12 servicios Con 24 vasos de regalo Por el increíble precio De 8.500 pesetas Una ocasión única De adquirir una completísima vajilla Realizada en vidrio tensionado De extraordinaria resistencia Y durabilidad Que siempre estará Como el primer día Ponga un toque de color En su mesa Con esta vajilla De 12 servicios Que se compone de 12 platos llanos 12 platos hondos 12 de postre Una ensaladera Y una fuente redonda Una fantástica vajilla Perfecta para usarla a diario Porque su increíble resistencia Y calidad Le permitirán introducirla En el lavavajillas Y microondas Sin problemas Pero aún hay más Porque para que lo tenga Todo a tono en su mesa De regalo incluye 12 vasos de agua Y 12 de vino Aproveche esta oferta Tan especial Y encárguela Cuanto antes Una resistente Y duradera vajilla Que utilizará todos los días A un precio sorprendente La vajilla de 12 servicios Con los 24 vasos de regalo Solamente cuesta 8.500 pesetas Llame ahora Para hacer su pedido Al 309-0550 Y lo recibirá En un plazo aproximado De 10 días Puede hacer sus compras Pagando contra reembolso Con tarjeta de crédito O con la tarjeta de compra De El Corte Inglés Y recuerde Tiene un plazo de 7 días Para probar el artículo Si no queda satisfecho Le devolvemos su dinero No, no es una guerra Es el mejor medio De relacionarse Una cacería Perdón, pero yo soy De la cacería Jaime Canivella La cacería es de perdices Usted ni es cazador Ni es nada Lo que yo he unido En la tierra No lo separa Ni Dios En el cielo Ostras Quina cramada Luis Escobar Antonio Ferrandis Agustín González José Luis López Vázquez Mónica Randall Bárbara Rey José Saza Tornil Saza Lali Sol de Villa Amparo Soler Leal Un magnífico reparto Para una genial comedia La escopeta nacional Santa María Mar de Déu Esta noche a las 12 menos 5 En Telecinco Envuélvete en flores Mañanas frescas Y brisa mediterránea Envuélvete en Cinia Cinia de Puch ¿Desea usted ser más alto? Le presentamos algo tan sencillo Como cambiar de zapatos Diseñados por Ariano Biertochelli Este original sistema Eleva hasta 7 centímetros A la altura de quien los calza Zapatos en piel de máxima calidad Y con unas características De resistencia y flexibilidad únicas Llame al 902-180-180 Indicando número de referencia Color y talla Lo recibirá directamente En su domicilio Recuerde Todos ellos Diseñados para que usted Mida hasta 7 centímetros más Y con garantía de cambio Si desea otra talla o modelo Además Le regalamos uno de estos Fantásticos relojes Valorado en 8000 pesetas Llame al 902-180-180 Y tendrá unos zapatos De altura Hasta 7 centímetros Si no queda satisfecho Le devolvemos su dinero